hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de bea bueno es sábado a ver viene el señor equi bueno me despierto a las 8 mi café con leche mis todo nada para que me haga bueno efecto el rollo vale nada al cabo de una a las nueve que voy que me voy para allá vale viene me quedo frita cuando ha venido estaba frita me he despertado y me lo veo a mi lado yo digo que está pasando y me había quedado frita total que dice vamos a hacer dice un viaje dice estoy hasta aquí es que de verdad el pobre hombre toda la semana trabajando como un negro bueno en su trabajando bien aquí y a la vete recógeme y vamos a porco y es que y yo estamos agotados total que digo vale vamos dice bea vamos y coge pues lo que lo que quieras coger llenamos el coche vale vamos y os voy a enseñar bueno que lo he acertado de bastante pleno porque yo llego y como lo tengo hay muchas cosas que dejen bolsas en bolsa hay cajas hay muchas cajas pero otras cosas en bolsas porque dije esto en bolsas y os voy a enseñar que lo he acertado esta vez de pleno no siguiente nivel yo digo es que lo ha acertado porque yo iba cogiendo lo dejaba en la en el recibidor yo digo esto para el coche vale mirar lo he dejado aquí os lo voy a enseñar a ver a ver si puedo bajar esto porque ya sabéis que soy un poco torpedos en la cama todo lo que lo puedo bajar más o menos más o menos yo os lo enseño bueno este gato me encontré un gato en la calle me lo he traído mirad he traído os acordáis que en una caja un día en un vídeo las de siempre me compré en kiavi ropa os acordáis que os dije están al tres por dos y me compré el chalequito este os acordáis y lo guardé y dije uy para el año que viene pero no yo ya sabía que tenía que ir guardando y lo metí en una caja pues el chalequito este la sudadera este que os dije tengo una sudadera comprad las del mercadillo pero tengo otra que tiene los los esto veis es monísima y es sudadera también de kiavi veis siete euros pero me costó catorce euros esto 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 y la blusita verde que dije eso blanco y por y por fuera que se vea verde con los botines verdes y el bolso los bolsos el bolso sí que no no ha llegado os acordáis pues esta quito para planchar que también eran siete euros y claro estaba tres por dos y catorce euros pues las tres prendas luego los pantalones estos del mercadillo os acordáis estaba todo en la misma caja lo dejé todo dobladito en la misma caja estos estos amarillitos os acordáis y el pijama de snoopy de esto de woman secret o que valía 40 euros woman secret y lo dejaron a mitad de precio pues también yo digo ay la ropa nueva luego un pantalón súper calentita y luego un pantalón súper calentito también estaba es un pantalón de pijama 10 por casa estoy bien y he cogido mira aquella y he cogido y me digo nene una maleta necesitaba en una maleta porque yo tengo a ver un armario que es marrón donde meto todas las cazadoras y lo he abierto y os digo a ver lo que haya a la maleta y estaba esto que me encanta este suéter me encanta todo hippie bueno perchas he cogido mirad he cogido perchas porque es que digo algunas me lo dejas mirad y que dice un ping pong esta cazadora de pili mili que compré en un 2x1 que ni la he estrenado pantalón azul pantalón azul otro pantalón de verano así moteadito otro este lo llevo muy a gusto este chalequito así yo que sé no me gusta mucho pero bueno no lo he estrenado tampoco una bufandita estaba colgando esto que lo compré de deseen que va esto con la blusita esta me hace mona veis también esta chaqueta mirad es así como plateada la chaqueta os enseño así mirad esto es una es una blusa metéis la mano es que os lo enseño así es que claro como lo he cogido y no es que estoy de venta estoy de venta y está a verla tiene mangas las mangas se sacan pero bueno que hay que montar esto pero que es muy mono os digo yo y tiene esto todo con brillantito muy mola después esta que la compré en pili mili de estas que valen 80 euros y luego te lo dejan a 5 euros es azul como un guardapolvos y tiene el cuello todo peludo y es preciosa en azul otro pantalón con la percha y todo yo a la maleta es que íbamos a toda máquina una chaqueta gris que yo esto lo llevo muchísimo una chaqueta monta y londa esta esta otra esto no esto es si como si fuese un poncho como si fuese un poncho pero también lo compré en pili mili está todo revetadito de mirar veis con brillantitos y me lo he puesto muchísimo el abrigo verde que os decía mirad lo de pili mili para los botines verdes el bolso verde todo verde mirad es este y lo tenía y lo he traído también y esta cazadora negra también de pili mili que es la he llevado no pesa nada por si llueve o lo que sea porque os he de decir que hace un frío de repente y todo esto lo tengo que guardar o sea pero lo voy a guardar sabéis dónde voy a salir todo eso va al cuarto de lirio y lucía y que hay un armario empotrado ahí los esto los abrigos y todo eso van a ir ahí y mirar ha sido me voy a sentar me permitís casual y bueno he traído al aire y he cogido un neceser pesaba mucho yo digo el neceser este de mulan estaba cerrado yo digo va me lo llevo lo cojo y lo abro y yo es que no he podido coger mejor neceser el agua de rosas las colonias que yo me pongo serums aquí aparece de una de h&m una brocha en todo ya os lo enseñaré todo lo de alta gama todo lo de clarins la base base de clarins que quería una que fuera así serum pues es esta esta es la que es serum con color que os la enseñe veis esta es esta que es buenísima que lo vi tanto os lo dije lo vi en la tele en la tele venga a verlo en la tele dije mira hago un pedido la y ya está los polvos de germín de cappuccini es que de verdad es que no he podido mirar el coloreto de este lado es que estoy súper contenta de ardeco también de carla vercel el bronceador que contenta estoy os lo digo de verdad los serums de clarins que los pasé aquí de la botella grande mirar uno dos y tres tengo ahí que más de stee lauder también polvos selladores estoy contentísima a ver allí a ver el poticuarto está todo lleno mirar pero por lo menos esto pues a ver me da alegría porque esto es de germín de cappuccini esto es de lancome el primer de lancome estoy contenta porque lo metí aquí y claro y sé que ya lo tengo y no se va a romper esto también de ti que es también una base que más de clarins otra crema de estas que es también aquí hay de revolución crema milagrosa estáis buenísima buenísima no sé lo que está todo aquí puestecito así en plano muy muy ordenadito el mirar en caja y todo el corrector de stee lauder también es que me lleva algo os prometo cuando lo he visto porque no sabía lo que había luego esto de clarins también mirar de clarins es un colorete que no parece pero pinta es un colorete 10 de clarins veis va aquí me ha alegrado mucho y se lo decía él yo digo mira otra base de clarins otra estoy súper con esto el serum este que gasto de l'oreal que contenta estoy esto que es que lo compré de la farmacia es un tónico que es chuf 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 que es hidrolato de manzanilla azul que es buenísima o sea de verdad esto también de clarins el agua de colonia de clarins o sea que he cogido podría haber cogido vamos a ver uno de brochas porque tengo necesarios de brochas solo brochas pero cuando lo he abierto y digo no puede ser he cogido el que el que de verdad pues dices cuando venga la mudanza claro lo va a meter todo en sus cajas yo que sé dónde y se puede romper pues no todo lo tengo aquí igual que las paletas que ya las traje y ya sé que ahora es pues eso arreglarlo y ya sé que lo tengo todo aquí esto es de poscuam esto es poscuam de uva un serum buenísimo de uva y nada y por aquí voy ordenando un poquito un poquito pero claro todavía me falta pues más y ahora con todo esto pero bueno tengo ahí poquito a poquito pues iré pues arreglando porque es que lo que hay quiero subir arriba un momento al trastero porque hay dos espejos a ver son como dorados dorados así antiguos pero de momento para aquí para el poti poner uno para poner lo menos un espejo grande porque el que tengo es diminuto y nada y en sí y así de pasada enseñaros lo de la colaboración que tengo que haceros la reseña porque es que quiero gastarlo a ver si mañana pasado empiezo y resulta que la marca anilán yo la había visto a muchas compañeras a muchas que les habían mandado sus productos y mirad la presentación mirad parece una maquinilla de afeitar pero no esto es para la cara y sabéis que a mí esto me encanta bueno este tiene un aro para poner un hay hay unos trapitos para limpieza luego hay para hacerte lifting para bueno a ver tiene esta vez el plástico lo tienes ya se lo quitaré esto es de oro de 18 kilates para que no para que no le haga nadie alergia para por si alguien tiene alergia algún componente esto es la funda donde me viene aquí también la funda bueno ya os lo enseñaré pero tengo muchísimas ganas de ponerlo en marcha y era esta yo digo voy a decirles hoy lo de la colaboración porque estos aparatos a mí me encantan que a ver que tengo y estarán allá pero son esos de palito ya sabéis cuáles son verdad y nada estoy muy contenta por eso porque es que he acertado la caja vamos y la cocina y he traído esto y la ropa y he traído también bueno la cocina tengo en llamas no os enseño vamos al salón porque allí estoy más cómoda y ellos saldrán de aquí porque están aquí me lo van a tirar a ver si ellos salen ahora he puesto una lavadora a mirar aquí he dejado y he pues sanito el pasta de dientes aquí hay de todo productos para la caja aquí hay champús de todo está lleno pero como yo tengo muchos y lo ordenaré y esa bolsa está llena yo digo esta yo lo que podamos y nada he traído me he traído también a ver así como he podido porque los echaba de menos a ver las los velones las velas esas grandes me las he traído yo digo va me trae vamos a meterlas como podamos y nada la cocina está nos la enseño no es me he traído la la esto la plancha que me hago los sándwiches me he traído cacerolas me he traído tapas me he traído la freidora de aire bueno tazas cubiertos en serio yo digo lo voy a meter en el lavaplatos no por nada porque como está desde hace bastante tiempo allá pues polvito lo que si teniendo lavaplatos yo digo pero está todo para meter y para fregar a mano yo digo pero bueno de momento ya lo tengo aquí en casa todo lo que es pues lo que nos gusta también a las mujeres tener nuestras cosas nuestras a ver que compré nuevo pero habían pues cacerolas que quería alguna lo poco que tenía a a ver lo poco mucho sartenes que me gustan a mí pues yo que sé cosas las tazas que no tenía pues he traído tazas y nada yo digo a ver podía haberme comprado pedido para qué me voy a comprar sin casa tengo en casa veis no en casa no tenía allá sí estaban allá y todavía quedan todavía quedan pero es eso él ha dicho que dice vea yo ya estos viajes es que a él lo matan lo matan porque el pobre de verdad es que está descansando entre todo lo que trabaja venir a hacer esto es una barbaridad y yo porque soy yo la que lo tengo que poner al sitio no le voy a decir no pon tú la ropa pone lavaplatos él no eso no él tiene que descansar porque trabaja con de verdad trabaja muchísimo y nos plan y dice mira vea lo que queda el día de la mudanza y lo que no pues eso a la basura o sea que hacemos los viajes pues que queremos pero creo que ya pues ya lo traerán porque es que no no yo dices que el fin de semana que viene venir y descansar porque y es verdad os lo digo es mataor pero mata pero por lo menos ya tengo pues eso lo que quería la plancha la freidora de aire cacerolas las tazas ya tengo pues cubiertos que tenía cubiertos me los he traído y todo eso pues nada quería enseñaros la bolsa esa de productos de limpieza pero quedan lo menos dos o tres más bolsas como esa claro entender que de yo comprar ofertas todo en clare y enseñaros lo pues se acumula y aún queda allá bolsas con cosas quería traerme a lidio y lucía pero es que no cabían porque es que están muy en una caja muy grande muy bien empaquetadas y no he podido dices que no cabe en el coche no cabe y no pasa nada eso la mudanza lo puede traer porque yo sé la lo he mirado y él lo ha visto dice esto vamos no se mueve igual que la ropa y todo está muy bien pero bueno esto lo que hemos hecho hoy y la cocina está pues en llamas os lo digo y para limpiar todo porque la plancha está para limpiar pues de estar allí está toda pues con polvi con polvo y estamos y si no estoy allí desde hace la freidora de aire pues también para darle una limpiada pues esas cositas ya lo sabéis y lo otro todo lavaplatos lavaplatos y arreando pero así os lo digo pues nada ya habéis visto que esta que lo ha acertado con las es que lo ha acertado con los abrigos con la ropa que me compré nueva que digo es que es una pena porque no sabéis haber he puesto una lavadora nada más llegar no si no si una lavadora se ha terminado la lavadora cuando se ha terminado me he salido fuera a tenderla me he congelado las manos se me han quedado así ha pegado un giro el viento y ha empezado a hacer un frío pero de de pleno invierno invierno que se me han quedado las manos digo pero qué frío hace en la calle hace un frío yo digo madre mía aquí estoy de maravilla y es lo que ha dicho él dice vea si no por los los aires calientes y que la casa esté o sea los dos aparatos y que la casa esté caldeada para eso está vamos a ver pero no no lo necesito pero bueno os lo quería enseñar porque veis se van haciendo cositas y esto pues eso es lo que ha dicho él dice yo me parece que es el último viaje dice es que no puedo que está muy cansado y es obligarlo a también a la llega aquí más trabajo y el pobre yo le veía la cara y es que está reventado es que está reventado y no eso tampoco pudiendo pues ya está la mudanza porque lo traigan ya está que le vamos a hacer por más cosas que no pasa nada pues nada quería enseñaros lo que victoria victoria he traído muchas cosas pues que quería traer desde hacía mucho tiempo quería traer los abrigos la ropa de kiabi que me había comprado para ponérmela y los bolsos pues ni lo he mirado están en una caja yo digo para qué porque es que no lo voy a encontrar y empezar a abrir cajas por un bolso verde pues no me vale la pena que no para el conjunto cojono negro y ya está pues nada que espero que os haya gustado y yo estoy muy ilusionada parece que sea todo nuevo que de verdad parece que me lo haya que hayamos ido y me lo haya comprado que sea todo nuevo pero no es mío pero tengo tanta ilusión de ponerlo de de verdad que esté todo aseadito ponerlo en el sitio que estoy súper ilusionada y claro eso hace pues que porque todavía no tengo el sentimiento ese de que es mi casa de que no es ningún alquiler que es mi casa y que es mío entonces todavía no tengo ese sentimiento porque claro tantos años alquilada pues y ahora y él me lo ha dicho dice vea que vamos a ver que eres propietaria y puede y es tuyo y es pero claro todavía estoy y claro y tengo como 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 si fuesen flashes de estar en la cocina y cuando he dejado la plancha la estoy viendo cuando he dejado la la esto de aire la freidora de aire me ha venido una cosa decir que estoy en mi casa que lo puedo poner donde me dé la gana pero son como flashes y tengo todo eso que trabajarlo porque a ver es raro es raro pero bueno no están mis muebles no están mis cuadros esto va a ser leyenda y claro pues eso y nada ahora quiero si no lo hago ahora a la tarde o después subiré o que suba él a por un espejo uno de los dos espejos que están ahí y nada porque hay dos arriba por utilizarlos es que los quiero utilizar los dos los quiero reformar el marco y utilizarlos claro que sí y nada pues espero que os haya gustado y que estoy muy contenta estoy muy feliz porque sí porque no sé ahora está nublado muy nublado parece que vaya a llover pero no se anima yo quiero a ver si llueve porque yo estoy aquí estoy viendo la montaña y como llueva va a ser pues es bonito verlo claro obvio es bonito pero bueno que de todas maneras está nublado y se nota el tiempo así de ganas de estar aquí en el sofá con la mantita y muy bien y con ir las bueno pues yo creo que después de todo esto todo esto hasta aquí muchísimas gracias a todas por verme como siempre suscribiros 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 darle like hasta que se rompa el dedo comentar 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 como siempre os digo yo os diré que nadie nadie os quita la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie 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 pero que nadie nadie se la va a quitar hasta la próxima y recordar ser felices cada segundo tic tac de vuestras vidas chao 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 chao